El cápsil es un tratamiento bituminoso superficial que consiste en una primera aplicación lechada asfáltica o micro concreto asfáltico en frío. En ocasiones especiales puede tener doble capa de lechada asfáltica. Este tipo de tratamiento superficial fue desarrollado originalmente en Sudáfrica a finales de los años 50 y luego logró trascender exitosamente en la pavimentación de caminos en el resto del mundo, especialmente la parte occidental del planeta. Está comprobado su excelente comportamiento incluso en rutas con tránsito elevado de hasta 20.000 vehículos livianos por día y por carril y o regiones con topografía y climas exigentes. El proceso de construcción consta de tener un terreno tratado adecuadamente para que cumpla con las condiciones de tránsito para lo cual está diseñado el camino. Para que esta condición se cumpla, el terreno debe ser preparado para tener una capacidad de soporte adecuada al tránsito que existirá en el camino. Por motivos de cálculo, siempre se establecerá el peso más desfavorable, como el de un camión de alto tonelaje. Cuando la capacidad de soporte del suelo es el adecuado en las distintas capas que componen el suelo, se procederá a imprimar, que es cubrir la superficie no pavimentada de una carretera con un material asfáltico, para protegerla del polvo y la erosión, con una solución que permita la correcta adherencia del componente principal, que es la gravilla. Esta se vierte sobre el terreno con una máquina gravilladora. El espesor del cápsil está en función del grosor de la gravilla utilizada. Se deben ocupar máquinas para la compactación y correcta adherencia de la grava. Esto es posible gracias a los rodillos compactadores, los cuales son rodillo vibrador y neumático de caucho. Una vez vertida la grava, se debe extraer todo el material que no quedó adherido al terreno. Esto se hace gracias a la máquina barredora. El proceso final es el vertido de la lechada asfáltica, la cual está compuesta por un árido fino bien graduado, la emulsión asfáltica, el filler, si se requiere, el agua. El proceso de fraguado es de tres horas aproximadamente, tiempo en el cual la lechada asfáltica se endurece y es posible el tránsito de vehículos livianos. El plazo para el óptimo funcionamiento es de 24 horas, tiempo para dar tránsito a todo tipo de vehículo.